¿Qué es la consulta popular? El Consejo Nacional Electoral pueda dar paso a una consulta popular en Girón para que sea el pueblo quien se pronuncie si es que desea o no una extracción minera en el sector de Loma Larga, antes el proyecto Kim Sacocha. ¿Cómo se ve desde la asamblea o cómo ve la asambleísta Liliana Guzmán este tema? Bueno, primero decir que el proyecto minero denominado ahora, como tú bien lo dices, Loma Larga, no es un proyecto local, no es un proyecto cantonal, no es un proyecto de Girón. La misma constitución abre la posibilidad de que los ecuatorianos o los gobiernos autónomos descentralizados puedan convocar a consulta popular, pero esto tiene que ser sobre temas dentro de tu circunscripción. Y el proyecto estratégico es un proyecto minero nacional, de interés nacional, de interés para el país. En el caso de darse la explotación minera, no va a ser los beneficios solo para Girón, sino va a ser unos beneficios económicos y todo lo que se… Incluso los… si existen pasivos, también los pasivos va a ser para el país en sí, ¿no? Entonces es un beneficio nacional, es un proyecto nacional. Entonces bajo mi criterio como abogada, como asambleísta, como legisladora, decir de que existe un mal planteamiento. Porque al darse un proyecto nacional no puede plantearse una consulta cantonal, porque estás limitando a 1.500 votos, a un padrón de 12.000 electores, frente a lo que es un proyecto de interés nacional. Segundo, el hecho de que el Consejo Nacional Electoral les haya dicho a los peticionarios, presenten las firmas, no significa que con eso ya se da paso a la consulta popular. La pregunta planteada por los solicitantes aún no está calificada por la Corte Constitucional. Entonces primero, se tiene que calificar la pregunta. Para mí existe un error, entiendo yo que hace dos años, los peticionarios, dos años y un poco más, los peticionarios presentaron la pregunta a la Corte Constitucional. Yo digo, ¿por qué para mí existe un error? Porque la Corte Constitucional no califica la pregunta, dos años después les contesta y les dice, primero preséntenme las firmas, preséntenme el cumplimiento del requisito de las firmas. Entonces lo que en este momento están haciendo los peticionarios locales y también con el apoyo de algunos extranjeros, extranjeros en todos los ámbitos, lo que están haciendo es cumpliendo con un requisito de tener las firmas. Pero que en el momento que tengan las firmas no es que ya está dado paso en la consulta popular, no. Les toca calificar la pregunta y no en el Consejo Nacional Electoral. La pregunta tiene que ser calificada en la Corte Constitucional. Entonces, eso también es un mensaje que hay que darle a la ciudadanía de aquí del Cantón Girón, de las comunidades y de la provincia, en el sentido de que no nos dejemos engañar. Que está bien, es legítimo el hecho de poder plantear una consulta popular, pero sobre temas de interés local. Pero este es un proyecto de interés nacional. Por lo tanto, bajo mi criterio, si se quiere plantear una consulta, debería ser una consulta nacional, no localizada en Girón, sobre un proyecto que tiene varias jurisdicciones, que no tiene solamente, hablando así, no tiene solamente jurisdicción en Girón. Están involucrados principalmente dos cantones, el Cantón Cuenca y el Cantón Girón. Pero le responderá a la Corte Constitucional en su momento dado, calificar la pregunta que tienen planteada y de ahí ver si es que existe o no consulta popular. Pero es que esto trae confusión. Trae confusión y no precisamente de quienes están recolectando las firmas, sino de quienes deberían informar certeramente ministerios y todas las entidades. Cuando el pueblo de Girón se manifiesta, se dice que el proyecto minero está en Cuenca. Se manifiesta en Cuenca que el proyecto minero está en Girón. Partamos de eso. La ciudadanía quiere una consulta para que se pronuncie. La propia constitución dice que pueden manifestarse al respecto. Por supuesto. Pero entonces, ahora, con lo que yo entiendo, que esto ya no tiene potestad Girón, sino es a nivel nacional. Claro, es que es un proyecto estratégico nacional. Y los proyectos estratégicos nacionales es de competencia del gobierno central. No es de competencia de un cantón, no es de competencia de un sector. Mire, fíjese, hace más o menos dos años cuando estaba el tema de la Declaratoria de Interés Nacional del Yasuní. Y ahí también existía un interés nacional. Y los proponentes de una consulta popular, que lamentablemente no presentaron las firmas que demandaban, lo hicieron, pero era una propuesta nacional. Era frente a una consulta nacional, no a una consulta solamente de sucumbíos o solamente de Orellana o solamente de Pastaza. No, era una propuesta. ¿Por qué? Porque precisamente son proyectos estratégicos nacionales. Entonces, ese es en el sentido. Pero más allá de que dónde esté ubicado el proyecto, Girón es un cantón de influencia del proyecto minero Loma Larga, ¿no? Según los informes, según los estudios, se dice que el cuerpo mineralizado, en donde la empresa ha localizado la parte mayoritaria del mineral, estaría ubicado en territorio cuencano, que es en la parroquia Victoria del Portete. Pero también, asimismo, los proyectos, el estudio, se dice que la planta de tratamiento, ellos planifican instalarla en territorio que estaría en la parroquia San Gerardo del Cantón Girón. Entonces, más allá de dónde está el cuerpo mineralizado, de dónde está, somos un cantón de influencia. Pero a lo que yo me refiero es que el proyecto no es sólo para Girón. El proyecto no es sólo para Cuenca, no es sólo para San Fernando. Para eso San Fernando también es una zona de influencia. Sino el proyecto va a ser para el país. El gobernador, en la entrevista, o en su alocución del día 27 de febrero, en la sesión solemne, dijo que el 60% de las regalías quedan para la zona de influencia. Habló específicamente Girón. Entonces, allá hay otra confusión. Entonces, ¿cómo mismo? Pero bueno, es que esa es la misma constitución, la misma constitución así lo determina. Por eso a veces cuando uno escucha y como tú dices, genera confusión a quienes tenemos alguna mayor información respecto a lo que es el proyecto, ¿no? Porque dicen, esto va a ser, acuérdense lo que ha pasado con lo que ha sido el tema, la era petrolera y con lo que ha sido Chevron y que estamos condenando a las transnacionales, por un lado. Y pero que acá se está permitiendo que entren las transnacionales. El caso Chevron y las otras transnacionales eran como base en otra ley, en otras situaciones y con otra constitución, en las cuales efectivamente las transnacionales venían, hacían lo que querían y eran los dueños de todo. Ahora, la situación política y jurídica del país es otra, porque la constitución dice que el Estado ecuatoriano, el Estado ecuatoriano que las conformamos todos, todos, que las conformamos del país, no dejará de ganar más del 51% que las empresas que lo aprovechan, que lo explotan. Eso no teníamos antes y eso lo tenemos ahora. Entonces, ¿por qué? Porque ahora es el Estado ecuatoriano, el país, el dueño del 51% de los recursos naturales. ¿Cómo van a ser distribuidos esos beneficios? Muy bien, el 60% a través de las regalías. Ahora el proyecto, nosotros reformamos la ley de minería en el año 2013, digo nosotros porque yo ya estaba en la Asamblea Nacional, y la ley de minería anterior no existía el régimen de la mediana minería, solo existía la minería artesanal, la pequeña minería y la gran minería. Y en ese entonces el proyecto de Loma Larga estaba calificado dentro del régimen de gran minería. Ahora, bajo los volúmenes de producción que podría tener esta explotación, este proyecto estaría calificado dentro de lo que significa la mediana minería. Y como mediana minería está previsto, si es que las cosas se dan dentro del aprovechamiento que la misma constitución lo permite a través de los estándares y controles ambientales, control de agua, etc. Necesitamos que el Ministerio del Ambiente diga efectivamente cuál es el control que hace, cuáles son los requisitos que tiene, y sobre todo que Senagua diga cuál es el control del agua que se hace, que explique bien las cuencas hidrográficas, que se diga dónde está ubicado, cuáles son las características. Yo creo que eso va a permitir que los ciudadanos, más allá de decir si estamos en favor o estamos en contra, pueda tener información que le permita defender hasta con justo conocimiento lo que uno en su momento cree defender. Efectivamente, sobre ese tema. Asumamos de que las regalías, de que los recursos que de allí provengan, están justamente repartidos para el Ecuador, sería en este caso. Pero, vamos al inicio. ¿Cuál es la certeza? Y justamente esa es la pregunta. ¿Cuál es la certeza de que no se va a producir la contaminación? De que no se va a dar lo que tanto teme la población de una contaminación del agua o una posible que deje de fluir el líquido. Bueno, recordemos un estudio francés que estuvo oculto y que por ahí se filtró y se lo logró conocer hace un año aproximadamente, en el cual sugería, sugería de que se hagan verdaderamente estudios que den la suficiente certeza de que no va a darse lo que teme la población. Entonces, esas situaciones son lo que generan esta incertidumbre y las entidades gubernamentales que están a favor de que se dé esta explotación, no han sido capaces en todo este tiempo de poder solventar y decir en verdad esto. La gente no quiere un estudio hecho solamente por el gobierno o solamente por las personas que están en contra o la empresa, sino un estudio serio, un estudio independiente que no tenga relación con gobierno, con antimineros ni nada, sino algo serio. A ver, decir que no va a haber contaminación sería engañarnos nosotros mismos. Toda, toda actividad humana genera contaminación. Nosotros mismos que estamos aquí en un programa de televisión y que se está transmitiendo y que los ciudadanos nos están mirando en sus casas o en sus espacios, se está generando un efecto de contaminación. Toda actividad humana genera contaminación. No se diga una actividad industrial, no se diga una actividad minera. La constitución no dice que no se va a hacer, Liliana Guzmán y varios sectores no se ha dicho que no va a haber contaminación. Lo que se ha dicho es que tenemos que aprovecharnos los recursos naturales que tenemos mitigando en lo posible los impactos ambientales que estos puedan generar bajo un aprovechamiento con la tecnología de punta que eso requiere. Jamás se ha dicho que no se va a contaminar porque probablemente no se contaminará la mina, pero se podrá contaminar con la transportación, por los vehículos, por los trabajadores, por lo que comemos, etcétera, etcétera. Por varios factores se puede generar, que no necesariamente sea la actividad industrial, pero que es adyacente y paralela a la actividad industrial minera. Entonces, decir que no va a haber actividad, no. Lo que sí se ha dicho es que tienen que existir todos los controles ambientales y del agua para mitigar los mayores, de mejor manera, los efectos negativos que pueda causar esa actividad. Y para eso tenemos al Ministerio del Ambiente creado por este gobierno que hace y como autoridad rectora de hacer absolutamente todos los controles, los licenciamientos ambientales en todas las etapas de la actividad minera. Es verdad, y yo también ahí concuerdo, y yo le he dicho en varias ocasiones a los entes rectores, Ministerio del Ambiente, salga, hable, diga cuáles son los estudios que tiene de los proyectos, porque ustedes nos dicen que eso tiene que cumplir con esto, cumple con lo otro, pero la ciudadanía necesita saber, y eso hemos exigido. La semana pasada estuvimos en una reunión discutiendo precisamente lo del proyecto, y les exigía personalmente y decía, salga Ministerio del Ambiente y diga. A Cenagua se le ha dicho lo mismo, las explicaciones que tiene que dar respuesta al control del agua, al uso del agua, cuál va a ser el método que se va a utilizar, que explique cuál es el método de recirculación, porque eso es lo que dice la empresa que llegaría a utilizar, es decir, utilizar el mismo agua a través de un método de recirculación, que se explique la ciudadanía. Y sobre todo que el Ministerio de Minas, más allá de las empresas como entes rectores, diga cuál sería el método de explotación. Se dice, ayer escuchaba que alguien indicaba, o leía hoy día en el periódico, que decían que el mineral está 500 metros abajo. Mentira. Los estudios técnicos a través de la exploración que se ha dado, se dice que el mineral se encontraría alrededor de 150, 170 metros por debajo del suelo, y que tiene una capa impermeable, podríamos decir, para que podamos entender mejor, un impermeabilizado. Por lo tanto, el agua está superficialmente, y se haría un túnel, y un túnel que no tendría más de 500 metros de longitud, probablemente con dobles túneles. Entonces, esas cosas técnicas se las tiene que de manera digerible explicarle a la ciudadanía, de manera sencilla. Y eso es lo que hemos exigido a las autoridades rectoras, a los ministerios rectores, porque claro, cuando sale a explicar la empresa, a veces uno dice, la empresa explica lo que le conviene, pero aquí es el Estado el responsable. El Estado es el dueño del 51% de lo que produzca. Así lo dice la Constitución, ya no es como antes, antes en el petróleo y lo que fue Chevron, sí, porque todo venía a las transnacionales y se llevaban todo y nos dejaban basura. Ahora no, ahora la Constitución dice que el Estado ecuatoriano es el dueño del 51% de la producción, por lo menos, que podría ser más, pero mínimo debe ser del 51%. Entonces, como Estado, a través de los ministerios rectores, en materia de minería técnica, en materia ambiental, en materia de agua, tienen que explicarnos de mejor manera la ciudadanía para disminuir nuestros temores. A mí también sí me causa temor una actividad ahí, pero he buscado información, he actuado, he buscado la manera de obtener información para que disminuya mis temores. Ahora, para ir concluyendo, Liliana, este tema, existe la idea, o no sé si es sola idea, se ha manifestado, no hay explotación, no hay recursos para Girón. Una funcionaria del gobierno en una sesión de municipio hace algunos meses dijo, si están con el gobierno, van bien. Eso da mucho que pensar. Bueno, no ha existido ese chantaje, ¿no? Recordemos que todos los municipios han recibido, y el municipio de Girón no ha sido la excepción, existen fuertes incrementos entre lo que ha sido antes de la Revolución Ciudadana y de lo que es ahora. Ahora recibe alrededor de 2 millones y medio de presupuesto del Estado central del presupuesto general de la Nación. Lo que se aspira es no tener solamente ese presupuesto general que nos toca, que por ley que corresponde. Lo que se aspira es que podamos tener mejores ingresos que a través de la gestión lo pueda hacer la misma administración. Por ejemplo, no es que San Gerardo ha dicho, mire, San Gerardo, nuestra parroquia ha sido más exigente a través de sus mismos ciudadanos, y sus mismos ciudadanos, algunos son los que estaban ayer recaminando, algunos han firmado el tema de la consulta popular, ¿no? Mire, San Gerardo ha sido beneficiada con casi, con algo más de 4 millones, todavía no terminan de ejecutar todas las obras, en obras que significan adelanto para la parroquia, pero es en obras sanitarias, no es solamente en obras de cemento. Y a veces existe también ese doble discurso, ¿no? Escuchaba yo también a algunos ciudadanos que dicen, necesitamos que mi comunidad nos ayuden con la carretera, que está mal la carretera, necesitamos de esto, necesitamos de lo otro, pero para eso se necesita que tenga la administración municipal recursos, pues que tenga plata, y la plata, y por otro lado digo que no haya un aprovechamiento de recursos. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, los recursos naturales que tiene el país, que tiene el mundo, hay que saberlos aprovechar. Es como si yo tengo algo en mi casa, lo tengo es para aprovechar. Si yo me pongo un negocio es para aprovecharme de ese negocio, pero tengo que aprovecharlo con absoluta responsabilidad, mitigando todos los impactos que puedan generar. Eso es. Yo creo que chantaje no se le ha dado a Girón, y no va a existir ese chantaje de ninguna manera, pero sí se aspira que al ser un proyecto que se encuentra dentro, y Girón a ser un cantón de influencia, podramos tener mejores ingresos, que sean no solamente los del presupuesto general del Estado, sino que también que puedan ser unos complementarios por ser una zona de influencia. Bien, agradecemos a la asambleísta Liliana Burma. No, gracias Eloy a ti.